Ahhhh... Cinco paquetes de texturas modernos que no creerás que existen en Minecraft Nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro rábano Fernandíos ha comentado que ¿Por qué no traemos al canal paquetes futuristas? A lo que he accedido un poco cambiado Y pues he puesto mejor paquetes modernos Que yo creo que serían ya un poquito futuristas los modernos Entonces a eso vamos Igual si en el futuro ya encuentro muchísimos paquetes futuristas épicos Pues igual hacemos unos ya futuristas futuristas Pero bueno, comenta de qué quieres que sea el siguiente cinco paquetes de texturas en el canal También tienes a g2a.com en la descripción Si estás buscando juegos baratos, buenos descuentos y paquetes de juegos Ahí los puedes encontrar en g2a y con mi código raba puedes tener más descuento aún Recuerden que si llegamos a 10.000 me gusta va a haber otro top 5 texturas épicas que no creerás que existen esta semana Así que eso les queda a su criterio 10.000 me gustas Lo dice nuestro amigo Groot ¿Si o no Groot? Ya escucharon Oye Rabarex ¿Por qué estás en una casa súper épica? Pues la verdad que para demostrar estos paquetes modernos he decidido descargarme algunas casas Cosa que está épico Porque ya sabemos que la modernidad se ve en las casas Así que buah, esta que me he bajado Bonita no, lo siguiente a la orilla del mar está hermosa Y este paquete de texturas lo demuestra junto con los shaders Este paquete por si se preguntan se llama Modern HD Ok, está para 1.10 Yo como estoy en 1.11 en la última pues me sale como en rojito Pero de eso no se preocupen, la verdad funcionan excelentes estos paquetes Y ustedes pueden percatarse que es un paquete que definitivamente le da un estilo moderno al juego Miren como se ve esta alberquita rosa Si no me dicen que les dan ganas de meterse Es que miren el agua Está muy bonita Y esta casa también es una casa moderna Y combinamos el paquete de texturas moderno Y nos percatamos que se ve hermoso Se ve de otro mundo Miren, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es panel de vidrio ¿Cómo se ven los paneles de vidrio con este paquete? Buah, chaval flipo Pero en 200 colores al cuadrado, eh Miren los diseños cuadra Es que Dios mío, está hermosa esta casa Las palmeras A ver, vamos a ver que podemos encontrarnos La entrada de esta casa ¿Por dónde se percatará? Que creo que aquí está Vamos a ver por dentro ¿Cómo podemos...? ¡Ay, nos abarramos en la telaraña! Por dentro está un poquito oscura, la verdad Pero bueno, la verdad que sigue estando una epicidad de casa moderna Dios mío Está bien bonito los colores No me pueden decir que no Comentenme ustedes qué piensan Miren, de hecho este cuadro Hasta el cuadro es como que What the fuck Tiene como dragones o trolls No sé qué tenía el cuadro Pero bueno, ustedes me van a decir A mí me encantó, la verdad Vamos al siguiente Ahora, mis rábanos Tenemos el moderna HD Ahora no es modern, sino moderna Y este es totalmente diferente Lo pueden percatar desde el momento en el que nos cambiamos Los colores son más claritos en este paquete de textura Y podemos ver que tiene mucha semejanza con el original de Minecraft Pero es como el original de Minecraft Estilo moderno De hecho pueden ver que en las estufas y eso tenemos como que arriba Pues ya, cosa moderna El horno ya es como más moderno que lo normal O sea, miren ese horno No me pueden decir que no es moderno Sino que será La madera, hasta la madera es moderna Miren esas tabletas La verdad es que esta casa es perfecta Para demostrar el top 5 paquetes de texturas modernos Esta casa es ideal La verdad es que sí O sea, miren Cómo podemos apreciar y presenciar todos los colores Bueno, está súper bello Como pueden ver Este está más acoplado a lo normal A lo retro de Minecraft Sin embargo, no dejando de lado lo moderno Miren esas puertas Esas puertitas Y aquí que tenemos El vidrio también sigue estando Bueno, creo que ese vidrio Vendría siendo por los shaders La verdad La verdad Pero bueno, vamos a seguir viendo un poquito El paquete de textura Esas librerías, compañero Miren cómo van cambiando los bloques, señores De hecho, los minerales están Excesivamente modernos Como que no sé por qué lo moderno Se tiende a ser más cuadrado Y no tienen nada de forma los minerales Son muy raros, la verdad Y bueno, como les digo Este combina muchas cosas La lana, eh La lana como que tiene otra textura Ya vieron Como que, no sé Más detallada Con más HDC Tienen la lana No sé si ustedes lo lograron anotar Pero yo sí lo logré anotar O sea, es que no sé ni hablar El bloque de diamante El bloque de diamante El bloque de diamante Guau Guau, la verdad Está bonito el paquete Está bonito Está coqueto y sencillo Está coqueto y sencillo Así vamos a concluir Coqueto y sencillo Vaya, pero ¿Qué nos hemos encontrado? El LD moderno 64 por 64 bit En este ya podemos percatarnos Un cambio drástico El otro era como que Muy acoplado A muchas cosas Que ya tenía Minecraft Anteriormente Pero que lo trataban De dar un toque moderno En esta ocasión Ya ha cambiado totalmente El paquete Miren los arbustos Que, bueno No sé qué tenga que ver Eso con modernidad Pero es que la verdad Es que sí se ven como Los de una casa normal Estos arbustos Cuando vas a alguna casa Así futurista Bueno, no futurista Pero es una casa así Que está actualizada Una casa nueva Ahorita mismo En la actualidad Del mundo Pues si ves que Tienen jardincitos Y arbustos De esta forma Así como que épicos Así que yo creo Que eso acopla muy bien Tenemos también caballos Qué mejor un caballo Para la modernidad Compañeros Que miren Estos shaders Son hermosos Se ven épicos Pero bueno Vamos a seguir viendo Y apreciando la modernidad Vamos a ver Ustedes pueden verlos Ahí es Wow Bueno Está demasiado moderno Esto para mis ojos Demasiada modernidad Para mi size Vamos a darle la vuelta Al C A la señora casa A la señora casita Y ustedes Aprecien y presencien Y sean felices Al ver esto Sean muy felices Mira eso Wow Los grafitis Los grafitis Pero ¿Qué está pasando? Estos grafitis ¿De dónde vienen? Vienen de De ladrillos De piedra rotos Todos esos ladrillos Tienen grafitis diferentes What the fuck Nunca había visto Un paquete de texturas Con esto Con este detalle Lol Que bonito se ve Ay se ve muy loco Y miren el agua de aquí Es que miren como brilla Oh Que hermoso ¿No? Ay imagínate Le dices a tu mamá Estoy jugando Minecraft Y ve estos gráficos Y se va a quedar Dios mío ¿Pero qué tipo de Minecraft juega? Digo Ay Dios mío Que aquí no puedo pasar Pero que aquí no Aquí está Hemos pasado Y pues estamos La verdad este me convenció Bastante Me convenció bastante Los cristales Como se ven Dios Este se llama Serene HD Que es como que Muy sereno Supuestamente Pero bueno Este me gusta bastante Es como que La mezcla entre sencillo Y atractivo Y moderno Miren O sea Miren Y un poquito HD Bueno Un poquito las texturas movidas ¿No? Un poquito movidas del lugar Ya hasta la Los troncos son verdes O sea Pero esto que tiene Tronco de jungla Y son verdes Esto que tiene Moderno Los troncos que sean verdes Pero bueno Miren como se ve Esta terraza Miren como es Que ustedes tienen que ver O sea es que No puedo decir Sabes que Ustedes no vean Porque la verdad Sería ilógico Si tienen que ver Para presenciar La modernidad De cada paquete Ustedes me van a decir ¿Cuál es más moderno En los comentarios? ¿Cuál creen que haya sido El más moderno De todos los que enseñamos? Miren las sillas Las sillas son como Las de los hoteles Esas que te ponen Al lado de la alberca Así Oh sí Dame una piña colada Por favor Algo así son las sillas Miren los hornos También ya cambian un poco La cosa del dispensador El cofre Nuestro compañero tronco Vamos a ver si los creepers Cambian Que tienen los ojos rojos O soy yo El zombie What the fuck El zombie tiene la cabeza No no es cierto El zombie tiene la cabeza En los pies A ver El zombie tiene la cabeza Ese es un bug Ese es un bug definitivo La vaquita está normal Pero el zombie tiene La cabeza en los pies Qué rayos Pero es que miren Dios mío Está bonitísimo Bonitísimo Hermosísimo Deluxe No hace falta preguntar Ya saben que siempre Les traigo Alguno Muy sencillo En los Tops de Paquetes de texturas En esta ocasión Es el Simply Modern Que significaría Simplemente Moderno Y como su nombre Lo dice Lo que hace este paquete Es ser muy simple Y moderno Al mismo tiempo Es que no hay otra explicación Tienen que ustedes verlo Hasta los creepers Ahora sí cambian Y los zombies También son como que Todo más cuadrado Pero modernamente Hay bloques rosas La mitad de la casa Es rosada Oye Dios mío Oye espérate No me la creo Que la mitad de la casa Se convierta en rosada Dios mío Con esta falta de texturas Con este paquete Pero es una buena alternativa Para los que juegan Todavía en versiones Un poquito más Antiguitas Como la versión 1.7 7.10 Etcétera O la 1.8 Creo que también funciona Entonces es una alternativa Señores Para estas personas Y que es un paquete Que nunca te va a laguear Porque es súper sencillo Pueden ver ustedes Todos los bloques Miren O sea Todo súper cuadradito Así súper sencillísimo Vamos a poner algo Para que ustedes lo vean A ver Vamos a poner una TNT Lo que sea Yo que sé La pila azul Y minerales de oro Y un buen atardecer Claro que sí compañero Entonces Pues Oh miren El horno El dispensador Tiene cara A ver A ver A ver ¿Dónde está la cara? ¡Ay la cara! Bueno mi gente Como saben Ya ando saludando otra vez A los rábanos Entonces Si tú quieres un saludo Tienes que seguirme En mis redes sociales Etcétera En esta ocasión Voy a saludar A los que hayan Compartido Y dado like A mis publicaciones De la página de Facebook Ya saben Aquí está Ravarex Ya estamos verificados Es muy bueno Nos da mucha alegría Pero bueno Nos vamos aquí A esta publicación Y nos vamos A los compartidos Y voy a saludar A los rábanos ¡Saludos Omar! Un saludo Un beso Y un abrazo Saludos Rivas David Wilson Luis Alberto Montez Jason Gael Retamosa Guzmán Eligian Freitas Alves Cristian Gavidia Y José Ramón Un abrazo Gracias por darle like A la página de Facebook Sin nada más Quiero decir Me despido Espero que les haya gustado El videito ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!